El cirujano cardiotoráxico del Hospital Auxilio Mutuo, el doctor Oscar López de Victoria, junto con un equipo de profesionales, logró salvar la vida de un paciente con endocarditis valvular. Más adelante, todos los detalles. Los problemas de pie diabético son un motivo importante para la atención médica inmediata. Además de eso, representa una de las causas más comunes de hospitalización. La mayoría de los problemas de pie que sufren las personas con diabetes se relacionan a dos complicaciones serias de la enfermedad, daño en los nervios y mala circulación. Más detalles, adelante. Además, el Departamento de Salud confirma la existencia de una nueva variante de COVID-19 en la isla. Se trata de una variante similar a la del tipo California, pero está separada. En Estados Unidos, el presidente Biden adelanta para el 19 de abril la fecha en que todos los estados de la nación deben estar listos para vacunar a cada adulto en Estados Unidos de América. Preocupación entre epidemiólogos e infectólogos sobre el alto número de contagios de COVID en Puerto Rico. Mientras tanto, contagio de COVID-19 en Estados Unidos se concentra, la mitad de estos contagios se está concentrando en unos cinco estados de la nación de Estados Unidos. Aquí en Puerto Rico se mantiene estable la duración de órganos y tejidos a pesar de la pandemia. Esto es MSP AM. En la mañana, edición diaria. ¿Qué está pasando con la donación de órganos y tejidos en Puerto Rico en medio de una pandemia que ha limitado los servicios médicos en el país en muchas instancias? Sandra Torres nos trae los detalles en esta entrevista. Gracias, Penchi. Continuamos en MSP en la mañana, edición diaria con nosotros Jennifer Oquendo, coordinadora senior de Asuntos Públicos de Life Link de Puerto Rico. Saludos. Saludos, Sandra. Gracias por tenernos hoy. Bueno, este mes de abril también se observa la concienciación sobre la donación de órganos y tejidos y llevamos más de un año en medio de muchas restricciones por la pandemia del COVID-19 a estas alturas. ¿Cómo se encuentra el proceso de donación de órganos y tejidos en Puerto Rico? Pues mira, Sandra, Life Link en Puerto Rico lleva desde el 1994, así que nos hemos enfrentado a un sinnúmero de eventos en Puerto Rico y eso no ha impedido en ningún momento que nuestra misión se lleve a cabo. Todo lo contrario, cada situación que ha habido, ¿verdad? Pues nos hemos enfocado más en la situación, que es continuar salvando la vida de cientos de personas que están en lista de espera. Así que en esta pandemia específicamente, puedo decirte que nuestros números, ¿verdad? No han sido afectados por la pandemia, a todo lo contrario. Puerto Rico sigue diciendo que sí a la donación, así que continuamos firmes, haciendo posible que este regalo llegue a tiempo a estas personas que están en lista de espera. Cuando dices que no se ha afectado, ¿cuál es el promedio de estas donaciones por año? Pues mira, para darte un ejemplo, el año calendario 2020, Life Link en Puerto Rico cerró con 110 donantes de órganos y sobre casi 300 donantes de tejido. Eso es muchísimo. Hemos tenido años que, por darte una comparativa, años que se han hecho 98, 96 donantes, más sin embargo, en este año, ¿verdad? Que fue año 2020, que son los números actuales, pues nuestros números no se vieron afectados por la pandemia. Así que continuamos en pie. Claro. Te pregunto, ¿se ha establecido algún tipo de récord en términos de estas donaciones aquí? Sí, en Puerto Rico, nuestro mayor número de donantes en año fiscal, debo decir, ha sido 120 donantes. Así que fue un trabajo titánico de nuestros compañeros, tanto coordinadores, enfermeros, la parte administrativa de Life Link, ¿verdad? Así que han sido años de mucho trabajo, de mucho trabajo y aún así, ¿verdad? Pues en esta pandemia no hemos visto que haya mermado el trabajo. Jennifer, ¿cuál es el perfil del donante puertorriqueño? Pues mira, para ser donante, ¿verdad? Una persona tiene que haber fallecido por muerte cerebral y como sabemos, la ley especifica que la muerte cerebral es el cese irreversible de todas las funciones neurológicas del tallo cerebral. ¿Qué quiere decir esto? Que una persona se convierte en donante de órganos cuando es diagnosticada con muerte cerebral, que es muerte. Así que nuestros donantes, muchos de ellos son personas mayores de edad avanzada, otras personas se convierten en donantes, ya sea por un accidente, accidente X, pueden pasar mil situaciones en un accidente para que una persona se convierta en donante, pero mayormente, estadísticamente, nuestros pacientes son aquellos que ya van, ¿verdad? En edad avanzada. En promedio, ¿cuáles son los órganos que más se recuperan aquí? Pues mira, en Puerto Rico nosotros recuperamos todos los órganos, cuando decimos todos los órganos hablamos de corazón, riñón, páncreas, intestino, hígado, se cuentan dos riñones y dos pulmones, ¿verdad? Porque tenemos dos. Ahora, se trasplantan cuatro órganos sólidos, que son lo que es el corazón, el páncreas, el riñón y el riñón-páncreas, que se cuentan por dos. Así que, en total, son cuatro órganos que se trasplantan aquí en Puerto Rico, pero se recuperan todos los órganos que, muy bien, ¿verdad? Pues, como sabes, aquí en Puerto Rico no tenemos centros de trasplante de pulmón. Eso no quiere decir que no vayamos a recuperar pulmón porque en Puerto Rico no hay un centro, sino que vienen cirujanos y recuperan esos pulmones para que no se pierdan y, entonces, así, trasplantarlo a personas que están en lista de espera en Estados Unidos. Y debo aclarar, en esa lista de espera de Estados Unidos hay muchísimos puertorriqueños que también están esperando por un trasplante. ¿Cómo ustedes acceden a ese donante? Ya previamente, a través de su licencia de conducir, de algún protocolo en el hospital. ¿Cuál es el procedimiento? Pues, mira, cuando hay un potencial donante, el hospital tiene que hacer un referido temprano a Life Team de Puerto Rico, donde notifique que hay un potencial donante con criterios básicos para ser donante, como lo es un diagnóstico de muerte cerebral, situaciones similares, ¿verdad? Para que, entonces, Life Team de Puerto Rico evalúe ese potencial donante y evaluarlo, valga la redundancia, para hacer un posible caso de recuperación de órganos, pero todo va a depender de que esa persona tenga un diagnóstico de muerte cerebral, porque si no tiene un diagnóstico de muerte cerebral, no puede ser donante de órganos, debo aclarar. Ahora bien, si una persona fallece de muerte cardíaca, puede ser donante de tejidos, ¿ok? Y el hospital, pues, es quien debe hacer ese referido para notificar a Life Team de Puerto Rico. Ahora, ahora con el COVID, ¿el proceso se extiende más? Pues, mira, Sandra, tengo que aclarar que una persona que fallece de COVID no puede ser donante de órganos ni de tejidos, porque tiene una enfermedad infecciosa, ¿verdad? Así que el COVID para nosotros, las personas que fallezcan con un diagnóstico de COVID no podrían convertirse en donante de órganos ni de tejidos. Ahora bien, si hay una persona que falleció y tuvo COVID hace seis meses, siete meses, sí podría ser donante. Así que, básicamente, pues, ese es el tema con el COVID. Y no importa la edad. No importa la edad. No, no importa la edad. Todos pueden ser donantes. Desde que nacen hasta que fallecen, pueden convertirse en donantes de órganos. De hecho, aquí, a través de una de nuestras historias en la revista de Medicina y Salud Pública, se reseña en un solo día que ocurrieron varios milagros para tres pacientes donde, a quienes se le trasplantaron siete órganos aquí en el hospital, en el centro del auxilio mutuo. Así que es aquí mismo, en la isla, que la gente puede ver ese milagro de vida. Correcto, Sandra. Ha dicho algo bien importante, y es que aquí en Puerto Rico podemos ver que esos milagros pasan. Nosotros en Lighting de Puerto Rico trabajamos con todos los centros, tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos, pero la satisfacción de trabajar con los centros de trasplante de Puerto Rico, sin duda, es una que a nosotros nos da mucha alegría, porque vemos ese resultado. Vemos esos pacientes, los conocemos, conocemos sus historias, conocemos los resultados positivos de este gran regalo de vida. Así que, sin duda alguna, nos llena de mucha satisfacción trabajar junto a estos profesionales también. ¿Ustedes también recuperan médula ósea o no? Médula ósea es parte de los tejidos, pero Lighting de Puerto Rico no la recupera. La recupera la organización Bidematch. Ellos son los encargados de hacer esta recuperación y, de igual manera, tienen una misión y una labor sumamente altruista. La médula ósea, como ustedes saben, es una donación en vida. La donación de órganos que Lighting trabaja es una donación cadavérica de personas que fallecen, pero la médula es de vivo a vivo. Así mismo es. Bueno, gracias por esa valiosa información. Las personas que nos están viendo, ¿a dónde pueden comunicarse? Pues mira, Sandra, pueden comunicarse a donevidapuertorrico.org. Usted mismo puede inscribirse como donante de órganos y tejido accediendo a nuestra página de internet o también pueden llamarnos al 787-277-0900 y con mucho gusto vamos a contestarle cualquier pregunta, cualquier inquietud que usted tenga y aclararle las dudas para que tenga esa educación que tanto necesitamos. Porque la ciencia es noticia. Gracias a Jennifer Oquendo de Life Link de Puerto Rico. Continuamos en MSP en la mañana, edición diaria. Un abrazo a todos, Sandra. Bye, bye. Gracias. En Estados Unidos, el presidente Joseph Biden adelantó para el 19 de abril el plazo que fijó para que los estados hagan disponibles a todos los adultos la vacuna contra el COVID-19. No hemos llegado todavía a la meta, dijo Biden en un mensaje desde la Casa Blanca. Urgió a la ciudadanía a continuar con las medidas de protección como el lavado de manos, el distanciamiento social y físico y el uso de la mascarilla. Llamó la atención a las variantes que continúan esparciéndose en Estados Unidos. En Estados Unidos ha seguido el contagio con el COVID-19, pero mayormente se ha concentrado en cinco estados grandes de la nación estadounidense. Esto es Medicina y Salud Pública en la mañana, edición diaria. El Departamento de Salud confirma la existencia de una nueva variante de COVID-19 en Puerto Rico. Se trata de una mutación del tipo de California. La variante, a pesar de la similitud, la clasifican de forma individual con una identificación que se llama B1427. Se han identificado 28 casos de las variantes, 18 responden a una variante británica, 6 casos de la variante de California B1429 y 2 casos de la variante de California B1427. Hay dos casos de la variante de Brasil B2. Con nosotros está el doctor Gabriel Martínez, quien es infectólogo y es profesor de la Escuela de Medicina de Ponce. Saludos, doctor. Bienvenido a Medicina y Salud Pública. Gracias, muchas gracias por la invitación. Doctor, ¿qué sugiere este hallazgo de la nueva variante y de una mutación distinta a las otras mutaciones de California con identificación aparte? ¿Sugiere que el que esté aquí y que la hayamos identificado nos pone en dificultades? Bueno, sugiere lo que estábamos sospechando, el tránsito con las diferentes partes de los Estados Unidos. Sabemos que Florida básicamente es un íncubo de casi todas las variantes que están circulando a nivel mundial. O sea que no me sorprende en lo absoluto. Corresponde a lo que estamos viendo de los pacientes que están llegando al hospital, que ha aumentado considerablemente las últimas dos semanas. con historiales de viaje o historiales de exposición a alguien que ha estado de viaje. O sea que no me sorprende en lo absoluto. Esta cuarta variante que se identifica en Puerto Rico, ¿es más peligrosa que las otras o no? Pues mira, el CDC actualmente clasifica las variantes en algo diferente de lo que el WHO las clasifica. Las clasifica en términos de aquellas de preocupación o de concern versus aquellas que son de investigación necesarias. Casi todas estas están cayendo en investigación necesaria. No llegan necesariamente a las de preocupación. Las de preocupación básicamente son las de la P2, que es la de Brasil, que yo diría que es de las más que me preocupa por la sensitividad o la respuesta que pueda tener a las vacunas. Tenemos dos casos aquí. Tenemos dos casos. Eso es así. Y esos son casos confirmados por el Departamento de Salud. Yo estoy más que seguro que son muchos más los por los que estamos trabajando. Y si eso es el sur, tradúcelo al resto de la isla, que es por donde han estado entrando la gran mayoría de los casos. Porque recientemente los aeropuertos en Ponce y Aguadilla recién abrieron, ¿verdad? El norte, obviamente, con el aeropuerto Luis Muñoz Marín ha sido una apertura gigantesca a los Estados Unidos. Así que no me sorprende y estoy seguro que tienen que haber mucho más. De hecho, el comportamiento clínico que estamos viendo es muy similar a lo que en Estados Unidos se propone, que puede ser la consecuencia de estas variantes. Principalmente los pacientes jóvenes, pacientes que caen fuera del range de la vacunación. Y entonces, con estas variantes entrando, la pregunta que se hace a todo el mundo, ¿cuánto nos cubren las vacunas? Para los que ya estamos vacunados, no sé que eso lo incluye, ¿verdad? ¿Cuánta protección realmente tenemos con estas variantes? Sobre todo con esta de Brasil. Pues mira, no es solamente la vacuna, es también el tratamiento de plasma convalesciente, porque sigue la misma línea de producción de anticuerpos neutralizantes. Y se sabe que la cepa de Brasil, la cantidad de dilución necesaria para neutralizarla es mucho más, es más bajita que las otras variantes, principalmente la B.1.1.7 y la de California y las que están circulando en el este de Estados Unidos y la surafricana. Porque las vacunas tienden todavía a tener un cierto grado de dilución protectiva, principalmente Pfizer y Moderna, no tanto así la de Johnson & Johnson para estas cepas. Pero para la B es un poquito más preocupante, que son la variante de Brasil. Este disparo estadístico que hoy, aquí en Medicina y Salud Pública, el doctor Miguel Colón, especialista del auxilio mutuo, nos hablaba de un brinco exponencial y de más jóvenes contagiados. Es decir, gente de 30 años a 50 están contagiando, están contagiándose. ¿Qué significa esto? ¿En qué momento estamos? ¿Qué es lo que nos está pasando? A mí no me sorprende, y me hago eco de las palabras del doctor Colón, si esa es su preocupación. Lo que yo he venido observando desde hace mucho tiempo, meses atrás, es que la población joven es la que está siendo más afectada. O sea, que solamente es la población que está quedando fuera del range de la vacunación, sea porque no les tocaba su momento de vacunación o porque muchos de ellos estaban rechazando vacunación o simplemente no estaban haciendo el acercamiento a vacunación a pesar de tener enfermedades crónicas debilitantes que los cualifican para ella. Siempre mis palabras son las mismas. Recordarle a todo el mundo, primero, no hemos alcanzado un herd immunity o una inmunidad de rebaño suficiente. Estamos hablando mucho menos de un 25% a nivel de Puerto Rico y a nivel nacional. Estamos hablando de que no todas vacunas son 100% efectivas y eso a todo el mundo se le olvida, inclusive a mis mismos compañeros que a veces me llaman, mira, yo estoy vacunado, ¿me puede ir a viajar? Y siempre les digo, recuerda que la vacuna no es 100% efectiva. Los porcientos de efectividad que se le atribuyeron fueron en estudios controlados donde se escogió la población en que se estudiaba. Hemos visto que esa variación no se traduce igual cuando la población general se está vacunando, o sea que baja el porciento de efectividad y es de esperar. Y que obviamente hay una porción considerable de personas que todavía no se quieren vacunar, entre ellas trabajadores de la salud. O sea que si hablamos de todo ese 1%, estamos bien atrás todavía para estar declarando éxito o posibilidad de que esto se pueda estar acabando al momento. Y ya yo lo venía a hacer, ya yo lo he perfilado. Yo estaba trabajando perfilándolo. Hoy la doctora Iris Cardona, la directora del programa de vacunación, decía que hay que atrasar las expectativas de tener inmunidad de rebaño para octubre. Hay que atrasarlo. Eso no se va a lograr en un momento. Te voy a ser bien honesto. Yo pienso que los que estaban pensando de esa manera, que lo iban a lograr, estaban siendo bien optimistas y viviendo, no sé, tal vez son Alice y viven en Wonderland, porque con lo que yo he estado viendo en la población general, era de esperarse que la inmunidad no se alcanzara. Y vimos que todo básicamente se flexibilizó. Hay muchos hospitales en Puerto Rico que cerraron sus áreas de cernimiento y para hospitalización primaria de COVID. Hay muchas áreas que cerraron parte de sus servicios, pensando de que esto ya se había acabado. Y lo que vemos es el resultado de esa acción ignorante, porque yo no la puedo llamar de otra forma. Yo sinceramente me preocupa muchísimo desde que empezó el COVID, cómo hemos estado trabajando con una enfermedad infectocontagiosa, que es ridículo, se dista tanto de lo que sabían la gente desde el medioevo, desde la edad media, de cómo trabajar enfermedad infectocontagiosa. O sea que lo que estamos viendo es una traducción de lo que, una crónica de una muerte esperada o de una pandemia esperada. Doctor, hay una posibilidad inminente además de contagio, y ya está pasando el contagio de niños, no solo de jóvenes. ¿Y cuán peligroso es en los niños? Lo que sucede es que tenemos que recordar, y esto es bien importante, los agentes infecciosos, principalmente los agentes virales, el sistema que utiliza nuestra defensa corporal para depurarlos, para limpiarlos y eliminarlos, y no necesariamente para todos los virus es igual, y los que son de RNA peor, porque no tienen un sistema de depuración mayor, y según saltan de una persona a otra, van cambiando. Eso es lo que son las famosas mutaciones. Cuando ocurren unos cambios significativos y consistentes, se convierten entonces en las famosas variantes. Y si eso se traduce a un cambio clínico de cómo la enfermedad se pueda transmitir o se pueda manifestar clínicamente, entonces es que se convierte en un strain, ¿verdad? Y esos saltos que va a estar ocurriendo de población en población, eventualmente produce cepas diferentes. Podría inclusive, si no tenemos mucho cuidado en cómo estos saltos los controlamos, que surja una cepa boricua, diferente a la que todo el mundo tiene, el resto del mundo. Puerto Rico lo hace mejor, no me sorprende. Y en términos de la infección a niños, ¿cómo eso nos va a...? A eso es que te voy, porque según esos cambios van ocurriendo, la virulencia y la capacidad de transmisión y de cómo los niños lo reciben va a ser diferente, porque ya se está adaptando a la población adulta, no es poco usual que entonces en la población pediátrica o de adolescente pueda haber un cambio donde no las registre igual, no se registre igual la defensa. Entonces, ya hay líderes comunitarios, líderes políticos, administradores, alcaldes, planteando que, líderes sindicales, planteando que hay que repensar la generalización de las clases presenciales en agosto. O sea, pensando en que ese plan que había de comenzar este ensayo ahora para después empezar en agosto de manera general las clases presenciales en toda escuela que esté capacitada. Eso hay que pensarlo nuevamente. ¿Usted qué diría? Completamente de acuerdo. Completamente de acuerdo y no solamente las clases presenciales, sino muchas otras cosas presenciales a nivel comunitario. El brinco que habló el doctor Colón del movimiento exponencial lo que indica es una preocupación gigantesca a nivel comunitario, principalmente en la población vulnerable. Así que no es solamente la cuestión de las escuelas, sino la comunidad y que las personas repiensen lo que son las medidas de prevención. Sabemos que todos estamos hartos del COVID-19. Estoy harto igual. Pero lamentablemente esto llegó para quedar y tenemos que trabajar con esto. Hay que repensar las actividades masivas como las que vimos el pasado fin de semana en el Cayo Caracoles de Lajas. Entre muchas cosas. Hay que repensar las bebelatas y las fiestas y hay que repensar los cines, los teatros y los centros comerciales y los restaurantes. Todo eso hay que evaluar. Todo eso hay que evaluar. Todo lo que sea actividad comunitaria, por más que sea al aire libre. Porque tú puedes tener actividades al aire libre, como por ejemplo las retretas, las machinas y todas estas cosas, pero si la gente se aglomera, se concentra, por más aire libre que haya, te vas a estar escupiendo cerca de... Porque todo el mundo emite partículas y si no hay distancia, no hay consideración sobre eso, no hay medida de utilizar las protecciones y las medidas de biocontención, pues obviamente lo que vamos a esperar es transmisibilidad. ¿Qué usted le recomendaría al gobernador Pedro Pieluisi que ha dicho para esta semana va a emitir una nueva orden o va a anunciar cambios posibles en la nueva orden? Que sea más restrictiva la nueva orden. Yo lo exhortaría a que... Y si tuviera una mentalidad diferente a la que habló originalmente, donde dijo que las decisiones las iban a tomar ellos y no escucha mucho la ciencia, eso es bien trompista. Y ya vimos las consecuencias de decisiones trompistas. Así que mi mensaje es que se pongan las pilas y escuchen bien a las personas que tienen conocimiento y que tienen experiencia manejando esto, porque no puede explotar más feo de lo que parece en la cara. Pero el escenario apunta a que va a haber que tener restricciones adicionales a las que tienen. Si son sabios, si son sabias las decisiones y se toman basadas en conocimientos y en ciencias, mi recomendación debería ser que sí. De hecho, una de las cosas que a mí me preocupa son las pruebas de cernimiento, tanto las pruebas antigénicas como las pruebas de anticuerpo, como las pruebas nucleares, ¿verdad? Las pruebas moleculares de RNA. Porque ya el CDC hizo su recomendación de que tengan mucho cuidado de que si la tecnología no se actualiza y se usan las pruebas y la tecnología vieja, las pruebas van a salir negativas, falsas negativas, aunque tengan la infección con estas variantes. Y si el porciento es considerable en la población, van a haber muchas personas con sintomatologías que van a estar dando pruebas negativas simplemente porque la tecnología no va a la par con el avance del cambio en el virus. Así que... ¿Va a ser peligroso, confuso, bien difícil? Eso es así. Eso es así. Por eso es que hay que mantenernos informados y mantenernos actualizados. No nos podemos quedar con lo viejo. Esto hay que seguir leyendo, manteniéndose al día, informándonos, comunicando información, compartiendo información para saber dónde estamos parados. Gracias, doctor. Gabriel Martínez. A la hora. Gracias a ustedes. Por eso precisamente es que nos mantenemos en comunicación con expertos como su señoría para seguir informando y para que la gente siga educándose sobre este asunto. No basta con haberse educado hace una semana. Hay que seguirse educando. Gracias, doctor. Gracias a ti, muchas gracias. Esta información es sobre todo importante para los diabéticos. El pie diabético es una complicación de esta condición. Puede traer consecuencias. Hay un tratamiento que hay que seguir. Hay que seguir recomendaciones y hay que evitar las amputaciones. La compañera Giseth Arellano nos trae este reportaje. Gracias, Luis Penci. Las complicaciones vasculares que se relacionan a la diabetes mellitus son la principal causa de morbi-mortalidad en la población diabética. Además de eso, abren el paso a complicaciones y a secuelas invalidantes como lo son la ceguera, la insuficiencia renal crónica y la posible amputación de una de las extremidades inferiores, lo que sin duda alguna ve perjudicada la calidad de vida del paciente y en especial hay un costo económico y social. Visita www.msprevista.com para obtener más información y además de eso, síguenos en Facebook como Revista de Medicina y Salud Pública. Búscanos en Instagram como arroba revista MSP. El diestro equipo de editores de la Revista de Medicina y Salud Pública ha preparado este video educativo sobre este tema. Veamos. Pie diabético El daño a los nervios que produce la diabetes puede hacer que el paciente pierda la sensación en los pies. Es posible que no sienta una cortadura, una ampolla o una llaga y que con el tiempo puedan causar úlceras e infecciones. ¿Cómo evitar el pie diabético? Es fundamental controlar a través de medicamentos y de la alimentación los niveles de azúcar en sangre y mantener una buena higiene de los pies. ¿Cómo evitar el pie diabético? Revise sus pies todos los días. Lave y seque cuidadosamente. Mantenga su piel humectada y suave. Lime los callos y callosidades suavemente. Si puede, mire y sienta sus pies con sus manos. Córtese las uñas regularmente. Si no puede hacerlo, pídale a un doctor especialista en pies podiatra que lo haga por usted. Vista medias y zapatos en todo momento. Proteja sus pies del frío y del calor. Mantenga la circulación sanguínea en sus pies. Utilice calzado adecuado. En Puerto Rico, cerca de 550.000 personas han sido diagnosticadas con diabetes. Se realizan 2.500 amputaciones al año. Y además de eso, de ese número, el 70% de las amputaciones se relacionan a casos, a historias de vida a personas con un diagnóstico de diabetes. El 85% de las amputaciones no traumáticas de las extremidades inferiores se relacionan a problemas vasculares. El riesgo de mortalidad a los 5 años de un paciente amputado se aproxima al 70%. Ahí radica la importancia de un diagnóstico precoz de diabetes con enfermedad vascular. regresamos al estudio principal de MSP junto a Luis Peix y recuerda seguirnos en las plataformas digitales y en especial visite www.msprevista.com También síganos en Facebook como Revista de Medicina y Salud Pública y búsquenos en Instagram como arroba revista MSP Soy Giseta Arellano continúe con más información de esta edición AM de MSP junto a Luis Peix Cirujanos salvan la vida de un paciente no apto para cirugía con su propia válvula estableciendo un nuevo hito en la historia de la medicina puertorriqueña Bayerín Velosa trae los detalles Gracias a los compañeros Luis Peix y Sandra Torres desde los estudios de MSP recuerde que las noticias más importantes en materia de salud y de ciencia las encuentran en www.msprevista.com en redes sociales estamos en Facebook como Revista Medicina y Salud Pública y en Instagram como Revista MSP El cirujano cardiotorácico del Hospital Auxilio Mutro el doctor Orlando López de Victoria logró algo muy importante para la medicina en Puerto Rico salvar la vida de un paciente de 69 años diagnosticado con endocarditis valvular y que no podía ser sometido a una cirugía a corazón abierto además tenía una grave falla renal y le fue hallado un coágulo de 8 centímetros en el ventrículo derecho que traspasa la válvula tricúspide mediante la tecnología ANGIOVAC se le pudo insertar una cánula mediante pequeñas incisiones y extraer el 98% del coágulo veamos do they have an insuflador on the channel to blow up the balloon on our cannula doc did you hear that sorry what do you have an insuflador or an insuflador to blow up the balloon on the cannula ok también el insuflador de Boston Santana la caja azul ahí sale nomás ahí sale me va a dar la pinta me va a dar la pinta me va a dar la pinta tecnología en el año 2020 en un paciente con embolia pulmonar encuentre esta y otras noticias en www.msprevista.com volvemos con nuestros compañeros Luis Penchi y Sandra Torres en los estudios esto es MSP emisión diaria te está en sintonía con MSP AN edición diaria 屌 on 2 ah 2 ah a a a